...para los miembros que han sido afectados. Queremos que se haga realmente transparente esto y que se les entregue lo que se debe. Es que lo que ellos proponen cuando nos dan el seguidor. Y aquí dice que es un total de 510 mil pesos que ellos deben hacer. Al inicio es un pago de marcha de 70 mil pesos y posteriormente es 440 mil pesos, que es el total que le acabo de decir, 500 mil pesos. ¿A usted le ha tocado cumplir con las familias que se han quedado sin...? Gracias a Dios, no. Pero gentes cercanas a mí, sí. Amigos, parientes. Solamente ellos. Yo supe que ellos no han recibido el total. Recibieron un monto muy significativo, pero no el total. ¿Qué es la cantidad de ganados? ¿Qué es la cantidad de ganados? Pues en sí no se enfrenta hacia ellos. Desconocemos nosotros, mucha gente desconoce lo que es realmente el seguro. Muchos no saben cuál es el total de este seguro. Simplemente nos dieron el recuento y de ahí no supimos realmente cuánto es lo que nos tiene que dar cuando una persona amanece, cuánto es el total. Está disponible. Sí. Gracias.